Listo, con ustedes Ronald Hidalgo, tremendo tema, querida. Con ustedes, Juan Gabriel. Yo soy Juan Gabriel. Querida, cada momento de mi vida. Yo solamente pienso en ti. Mira mi soledad, mira mi soledad. Que no me sienta nada bien. Oh, bebé, querida. No me ha sanado bien de herida, de amor. Te extraño y lloro todavía, amor. Mira mi soledad, mira mi soledad. Que no me sienta nada bien. Oh, bebé, 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 bebé. Querida, quince, 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 quince un momento y ven. Date cuenta de que el tiempo es cruel. Ya lo he pasado yo sin ti. Oh, bebé, bebé, bebé. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Oh, bebé, bebé. Oh, bebé, que estoy sufriendo. Oh, bebé, que estoy muriendo. En esta soledad, en esta soledad. Que no me sienta nada bien Oh, ven Querida Por lo que quieras tú más Ven, 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 ven Más compasión Repito, ten Mira mi soledad Que no me tenga, no me tenga, no me tenga Ven, ven, ven Querida Oh, querida A ver, dime cuando tú quieres escuchar los atrandiste Dime cuando tú 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 Cuando ustedes quieran yo voy a venirles a cantar con mucho amor y cariño Bravo, ven, ven y más Órale Querida Un, dos, tres, cuatro, cinco Amor Tú Ven a mí Ven a mi soledad Y ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Soledad Amor 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 Tenga mi soledad Amor 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 Ay Amor Dime 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 Yo soy Ronald Hidalgo Desde Tanda, Dios mío Juan Gabriel, ¿estás bien del corazón? ¿Todo perfecto? Ay, sí, todo bien, gracias Muy rápido ese pasito ahí Eso, vamos Listo ¿Para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo? ¡Se va a volver! ¿Para cuándo dime, para cuándo dime, para cuándo? Para mí usted sí es Juan Gabriel Pase por aquí, por favor Igualito Ay, Dios mío Katia, vamos contigo Ronald No, quiero casarme contigo Ronald Mi mamá me hacía escuchar Juan Gabriel cuando yo tenía 7, 6 años Uf, uf, saquen sus conclusiones Yo decía, no mamá, no me gusta ese cantante Pero gracias a ella, me terminó gustando Y hoy día, tú para mí eres Juan Gabriel, Ronald Me has conmovido Desde que saliste A cantar hasta que has terminado la canción Eres un showman Lo que es Juan Gabriel en sus conciertos Un showman Has interpretado la canción La has hecho tuya Lo que pedíamos nosotros los jurados Es que en cada presentación Hacer viva cada canción Y tú lo has hecho Le estás dando otro matiz Y eso está súper bien Felicitaciones Gracias Katia Mari Cada vez que terminas de cantar e interpretar Tenemos que recuperarnos Nos miramos Decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Y ahora qué Y respiramos Y no podemos creer en realidad Porque siempre te pones la valla muy alta Y siempre la superas En todas tus galas Nunca Este aplauso es para ti Porque realmente te lo mereces Cada presentación Esta canción la debes haber cantado Muchas veces aquí Pero cada presentación es mágica Es diferente Sigue así Eres un gran artista Gracias Mari Ahora hasta bailas Dios mío Fer Y yo tengo que mencionarte Sobre todo la gestualidad Al inicio con esos pasos sutiles Que hace Juan Gabriel Al inicio Y luego va subiendo En forma progresiva Para terminar en una forma exagerada Hasta exagerada se podría ver Pero es lo que hace el show Es lo que hace el show de Juan Gabriel Y eso es lo que nos conecta con él Y disfrutamos todo El timbre de voz Bien Muy bien Cuidado que al subir Ojo, cuidado que al subir Se te puede ir alguna cosita Por ahí así es que Juan Gabriel Ajusta 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 Muy bien, gracias Fer Esto es uno de Ricardo Morán Y es que estás con la voz Un poquito cansada He estado trabajando mucho Pero ese éxito Tú te lo mereces Por la chamba que has hecho En el escenario de Dios hoy Lo que sí te digo Tienes que cuidar la voz Tú sabes Estás quedado abajo de afinación En varias partes Y estás raspando alto Tienes que cuidarte Porque tu voz no te tiene que durar Para campeón de campeones Te tiene que durar El resto de tu vida Porque si tú dejas de hacer Esta invitación Va a ser un crimen De lo bien que la haces Hombre Ha sido como verlo en vivo Con gallitos y desafinaciones Y todo que también le pasan a él Ha sido Lo único que falta Es que te cagas del escenario Me ha encantado Ha sido como ver un concierto en vivo Y así tienen que ser Todas las presentaciones en Yo Soy Muy bien Gracias Uy, te quedas conmigo ¿Te parece? Nos vamos a un corte Pero aún faltan los panchos Aquí hoy día Cuatro pasan a noche De iluminación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.